Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como todos los días queridos niños Estamos aquí para reflexionar y aprender algo nuevo, nuevo, nuevo Queridos niños, tenemos que seguir creciendo Y en estos días comenzamos a reflexionar sobre el Santo Rosario ¿Sobre qué queridos niños estuvimos reflexionando? Sobre el Santo Rosario Muy bien, el Santo Rosario Entonces tenemos que ir conociendo los misterios No se olviden, el primer misterio es el gozoso El segundo misterio es el doloroso El tercero es el glorioso que nosotros conocemos Y ahora hoy vamos a aprender los misterios luminosos Vamos a repetir entonces queridos niños El primer misterio es entonces el misterio gozoso Repitan conmigo El primer misterio es el misterio gozoso Muy bien, es el primer misterio es el gozoso Que de nuevo después contemplamos cinco escenas principales queridos niños Que ya estuvimos estudiando Después, el segundo misterio que nosotros tenemos es el misterio doloroso Queridos niños, ¿cuál es el segundo misterio entonces? El segundo misterio es el misterio doloroso Muy bien, de dolor Entonces ahí tenemos cinco misterios muy importantes Dentro de lo que significa el misterio doloroso En la vida de Jesús En la vida de cada uno de nosotros En la vida de la iglesia Y el tercer misterio, niños Que ya hemos estudiado también Y que ya conocemos Es el misterio glorioso Entonces queridos niños ¿Cuál es el tercer misterio? El tercer misterio es el misterio glorioso Muy bien, el misterio glorioso Y hoy nosotros vamos a comenzar los misterios que se refieren al luminoso ¿Cómo se llaman entonces los misterios que hoy vamos a estudiar, queridos niños? Hoy vamos a estudiar los misterios luminosos Muy bien, hoy vamos a estudiar entonces, queridos niños, los misterios luminosos Pero antes de comenzar ya a entrar, adentrarnos y conocer bien estos misterios, queridos niños Nosotros primero queremos escuchar la palabra de Dios, como siempre Vamos a estar atentos, atentos Porque hay algunas compañeritas nos van a ayudar Para que podamos escuchar la palabra de Jesús A ver qué nos dice la palabra de Jesús Entonces, te escuchamos querida amiguita, adelante Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta Pues así debe ser Al terminar los días de la fiesta, regresaron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos Como no lo encontraran, volvió a Jerusalén en su búsqueda Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que le oían se quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas Sus padres se emocionaron mucho al verlo Su madre le decía Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos Él les contestó ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret Posteriormente siguió obedeciéndoles Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia Ante Dios y ante los hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Qué alegría que nosotros le alabamos a Dios siempre Con la palabra que Él nos dirige, queridos niños Siempre estar atentos a la palabra que el Señor nos dirige Y hoy se refiere ciertamente a estos misterios luminosos del Santo Rosario Nosotros ya conocemos esta historia Pero es tan importante volver a recordar, queridos niños Este santo que se llama Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán Es el que comienza a rezar el Santo Rosario Entonces, queridos niños ¿Cómo se llama el santo que comienza a rezar el Santo Rosario? Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán Él es entonces el que comienza esta historia Tan linda del Santo Rosario Entonces, ahora antes de seguir Yo les quiero presentar a estas dos niñitas Que están con nosotros aquí Para compartir y para aprender con Jesús ¿Cómo te llamas vos, niña? Luana Costa Tengo 11 años y soy de Eusebio Florentín Muy bien Entonces, Luana que está con nosotros Y viene a participar en este programa Aprendiendo con Jesús Ustedes también, niños Pueden llamarnos a ese número Llámenme Y entonces ahí nosotros Ya les vamos a llamar también Para que nos ayuden a aprender siempre algo Con nuestros compañeritos Y vos, niña, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Melisa Ayala Tengo 12 años Y soy del colegio Virgen del Rosario Muy bien También Melisa, que ya le conocemos Muchas veces ella participa con nosotros Pero todos, 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 todos Estamos invitados a acercarnos y a participar Entonces, queridos niños Vamos a seguir estudiando Y volvemos enseguida con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte MISTERIOS LUMINOSOS ¡Qué alegría amigos! Vamos a rezar La Virgen María Muy contenta está Ella es nuestra madre que en el cielo está, somos sus hijitos, es nuestra mamá, mamá. El rosario es la mejor canción, cuando lo rezamos con el corazón. El rosario es la mejor canción, cuando lo rezamos con el corazón. Digámosle contentos, que a ella la queremos, y que siempre, 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 bien nos portaremos. Ella a nuestro lado, por nosotros va, y si la llamamos, nos escuchará. Ella es nuestra madre, que en el cielo está, somos sus hijitos, es nuestra mamá, mamá. El rosario es la mejor canción, cuando lo rezamos con el corazón. El rosario es la mejor canción, cuando lo rezamos con el corazón. El rosario es la mejor canción, cuando lo rezamos con el corazón. El rosario es la mejor canción, cuando lo rezamos con el corazón. Primer misterio. El bautismo en el Jordán. Mira, ¿ves a ese hombre? Se llama Juan, y está bautizando a la gente. A ti también te bautizaron, aunque no te acordarás, porque eras muy pequeño. Fíjate en esos hombres. Son mayores, pero quieren bautizarse, porque están arrepentidos de las cosas malas que han hecho, y quieren ser amigos de Dios. Jesús. Juan, quiero que me bautices. Pero, Jesús, tú, tú ya eres bueno. No hace falta que te bautices. Quiero que todos los hombres sepan, que cuando se bautizan, se convierten en hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Has oído? No solo amigos, sino hijos. Tenemos un padre que lo puede todo, porque es Dios. Este es Jesús, mi querido hijo. Todo el que se bautice será también hijo mío, y yo lo amaré. Ven, vamos a dar gracias a Dios por ser nuestro padre y querernos tanto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy decíamos que estamos aprendiendo, sobre todo, sobre el Santo Rosario. Qué lindo que es, entonces, aprender cosas lindas, ¿verdad? Lo que Jesús nos dice a través del Santo Rosario. Pero vamos a aprender cada uno de estos cinco misterios luminosos. Este Santo Rosario, o estos misterios del Santo Rosario, nos lo regaló el Papa Juan Pablo II, que ahora es santo, ¿verdad?, de nuestra Iglesia. San Juan Pablo II, que completó, vamos a decir así, algunos misterios muy importantes dentro de la vida de Jesús. Todos estos misterios, queridos niños, ¿de dónde nosotros sacamos? Sacamos de la Biblia. Queridos niños, ¿de dónde vienen estos misterios? De la Biblia. De la Biblia. Entonces volvemos a contemplar, volvemos a mirar qué es lo que hizo Jesús. Y entonces, querida Melisa, si nosotros sacamos de la Biblia, ¿cuál es el primer misterio que contemplamos en este misterio luminoso? El primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús. Jesús, que se acerca, queridos niños, junto a Juan Bautista, justamente por eso su nombre, Bautista, el que bautizaba a Juan, el bautista, el bautizador. Y entonces, también en este primer misterio de la luz, de la iluminación, por eso se llama luminoso, le encontramos a Jesús, que se acerca junto a Juan, el bautista, para ser bautizado. Muy bien, Luana, decime, ¿cuál es el segundo misterio luminoso? El segundo misterio luminoso es las bodas de Caná. Las bodas de Caná, queridos niños. Y esto es muy importante que sepamos qué significa también las bodas de Caná. Vamos a ir explicando, vamos a ir conociendo, queridos niños, entonces, uno a uno de estos misterios. Entonces, ¿qué sucede en las bodas de Caná, queridos niños? Jesús y sus discípulos, que son invitados, nos cuenta el Evangelio, como acabamos de escuchar nosotros en el Evangelio. Y ahí también está María. Se dan cuenta la presencia de la mamá. Y cuando falta el vino, queridos niños, ahí la madre, María, que aparece para salvar una situación tan importante en ese casamiento. Y es ahí donde actúa Jesús por primera vez. Después vamos a seguir explicando más, queridos niños, todo lo lindo, todo lo que significa esto de las bodas de Caná. Muy bien, queridos niños, entonces, vamos a repetir. Los misterios luminosos son cinco. A ver, ¿cuál es el primero, querida Melisa? El primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús. Muy bien. Ahora, Luana, ¿cuál es el segundo misterio luminoso? El segundo misterio luminoso es la bodas de Caná. Muy bien. Ahora, Melisa, ¿cuál es el tercer misterio luminoso? El tercer misterio luminoso es el anuncio del reino de Dios. El anuncio del reino, que también vamos a explicar y vamos a ver enseguida, ¿verdad? Entonces, Jesús que se pone en camino y anuncia y nos da a conocer la buena noticia, queridos niños. Luana, ¿cuál es el cuarto misterio luminoso? El cuarto misterio luminoso es la transfiguración. La transfiguración. ¡Qué lindo, Jesús, que se transfigura! Jesús que nos muestra cómo resplandece su rostro. Esa es la vida del cielo, queridos niños. Y el quinto y último misterio nos va a decir, Melisa, ¿cuál es entonces el quinto misterio luminoso? El quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía. Es lo que nosotros, queridos niños, siempre celebramos en nuestra misa. Cada domingo o cada día, si nosotros vamos, para la Santa Eucaristía recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Muy bien, queridos niños, vamos a repetir rápidamente entonces, pero así rápido, a ver si estamos entrenados. Melisa, primer misterio luminoso. El bautismo de Jesús. Segundo misterio luminoso, Luana. Las bodas de Cana. Tercer misterio, Melisa. El anuncio del reino de Dios. Cuarto misterio, Luana. La transfiguración. Quinto misterio, Melisa. La institución de la Eucaristía. Muy bien, los cinco misterios que ustedes también, queridos niños que me están viendo, tenemos que aprender. Y después se acuerdan que vamos a rezar juntos el Santo Rosario. Pero ahora nos vamos un ratito y volvemos enseguida con nuestro programa... Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora queremos saber las preguntitas que ustedes nos hacen, queridos niños. Melisa, ¿cuál es la primera preguntita que nos escribieron los niños y que quieren saber? Padre, ¿por qué Jesús se deja bautizar por Juan el Bautista? Ah, Jesús que va y se deja bautizar por Juan el Bautista. Esto es muy importante, porque si Jesús es el Mesías, ¿cómo es que Juan el Bautista le bautiza a Jesús? Y esto, queridos niños, tiene algo muy importante que tenemos que aprender poco a poco. Desde la palabra de Dios tenemos que entender que Jesús entonces se quiere solidarizar con nosotros. Vamos a repetir esa palabra, Jesús se quiere solidarizar con nosotros. A ver, repitan ustedes solamente. Jesús se quiere solidarizar con nosotros. Muy bien. Jesús se quiere solidarizar. ¿Qué significa eso, queridos niños? Quiere decir que Dios entra en nuestra propia historia. Quiere decir que Dios se hace igual a nosotros, queridos niños. Dios se hace hombre. Dios se encarna. Y así como Dios se ha encarnado, entonces Jesús también se va y se deja bautizar por Juan el Bautista para decir, yo también soy igual que ustedes. Yo también necesito de ese bautismo. Estoy aquí con ustedes. Yo también, como decimos nosotros en nuestro dulce idioma guaraní, queridos niños, a yeje apendereje. A ver, repitan un poco, queridos niños, en guaraní, a ver si saben hablar. A yeje apendereje. Dígan un poco. A yeje apendereje. Ahí está, a la cuenta, en guaraní, en guaraní. A yeje apendereje, queridos niños. Quiere decir que Dios entra en nuestra historia. Dios nos acompaña. Dios vive igual que nosotros, queridos niños. Nuestra misma condición de humanos. Nuestra misma condición de hombres. Y entonces el bautismo significa esta solidaridad que tiene Dios con el hombre. Que tiene Dios con cada uno de nosotros. Vamos a repetir rápidamente, a ver los misterios. Primer misterio luminoso. ¿Cuál es, Milena? El bautismo de Jesús. Segundo misterio. ¿Cuál es, Luana? La boda de Cana. Tercer misterio luminoso. ¿Cuál es? El anuncio del reino de Dios. Cuarto misterio. ¿Cuál es? La transfiguración. Y el quinto misterio. ¿Cuál es? La institución de la Eucaristía. Muy bien. Luana, ¿cuál es la otra preguntita que los niños quieren saber? Padre, ¿qué significa que Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Cana? Muy bien. ¿Por qué Jesús, verdad, convierte el agua en vino en las bodas de Cana? Es eso lo que nosotros estamos meditando, queridos niños, en este segundo, verdad, misterio luminoso. Justamente porque el agua, queridos niños, está simbolizando, es el signo del esfuerzo humano, el signo de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, de mojar camiseta, como decimos nosotros, queridos niños, del esfuerzo cotidiano. Bueno, nuestra vida, entonces, significa el agua, lo que nosotros somos. ¿Se dan cuenta? Cuando leímos y escuchamos, dice, Jesús les dice, llenen esas tinajas de agua hasta arriba, hasta el borde. Tienen que llenar. Tienen que poner todo su esfuerzo. Tienen que poner todo de ustedes mismos. ¿Entienden, queridos niños? Y después Jesús le dice a los que llenaron, a los que estaban ahí, le dice, ahora, ese esfuerzo, esa agua que ustedes pusieron en las tinajas, sáquenlo de nuevo y llévenselo al mayordomo. Y cuando ellos sacan, dice, el agua de esas tinajas, niñas, ¿qué es lo que encontraron ahí cuando sacan el agua? El agua convertida en vino. Muy bien, encuentran el agua convertida en vino. Y así es entonces, queridos niños, el esfuerzo nuestro, cuando lo ponemos en manos de Dios, Dios convierte ese esfuerzo nuestro en frutos del reino de Dios. ¿Entienden? Quiere decir, queridos niños, que siempre tenemos que esforzarnos, que siempre tenemos que poner todo de nosotros, porque el agua, niñas, ¿qué quería decir el agua? ¿Representaba qué cosa? El esfuerzo del hombre. Muy bien, significa el esfuerzo del hombre. Y ahora entonces, ¿qué significaba cuando los sirvientes sacan el agua y que se ha convertido ya en vino? ¿Qué significa entonces ese vino que ahora ellos van a repartir a todos los invitados? Significa que Jesús hace presente su reino entre nosotros. Muy bien, el vino entonces que ahora nosotros tenemos significa la presencia de Dios, el reino de Dios en medio de nosotros. Muy bien, queridos niños, así entonces hoy vamos concluyendo por hoy con estos dos misterios explicados del santo misterio, del rosario, sobre todo los misterios luminosos. Muy bien, querida Melisa, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Muy bien, Jesús que se hace solidario, Dios que entra a nuestra historia y se hace igual a nosotros, queridos niños. Y vos, querida Luana, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Que el agua transformado en vino significa el reino de Dios. Muy bien, el agua transformado en vino entonces, queridos niños, significa la presencia ya de Dios en medio de nosotros. Entonces, así, esta catequesis del día de hoy nos ayudó a entender estos dos misterios luminosos. Entonces, querida Melisa, ¿cuál era el primer misterio que nosotros reflexionamos hoy? El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Y Luana, ¿cuál fue este segundo misterio que nosotros hoy reflexionamos? Las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Y ahora les dejo la bendición, queridos niños, y vamos a seguir nuestra catequesis mañana. Les esperamos a todos. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, y de todos sus padres. El Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos mañana con nuestro programa... Aprendiendo con Jesús. Amén. 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 Gracias.